Música Feliz Día del Músico Los corazones arriba, aquí estamos los hijos de Chávez haciendo lo que nos mandó y lo que nos enseñó la transformación de la patria, la transformación de la patria grande esto es Venezuela Disco 2013 la patria sonora se expresa así y aquí está uno de los hijos de Chávez dándole fuerte al tambor ¡El Pivo Márquez! Música 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 Ustedes ahí con la clave, ustedes con nosotros Pa, 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 a, 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 a Eso es alegría Venga Víctor Hugo Santo Dios Santo fuerte Santo y mortal ¡Aguanile, aguanile, magma! ¡Aguanile, aguanile, magma! Mire, Kitty de Lenzo, míti de Lenzo, no le metas a mi doña, que yo también me sedé. Aguanile, aguanile, maí, maí. Aguanile, aguanile, maí, maí. Oye, para ti yo cantaré, te digo a Rupero ahora al rito de aguanile con esta banda sonora. Aguanile, aguanile, maí, maí. Aguanile, aguanile, maí, maí. Oye, si es que tú quieres gozar, venga que yo te pido, venga que te rumpelo que tú aquí estás sabrosito. Agua nile, agua nile, may, may, agua nile, agua nile, may, may. Oye, ven conmigo a huadachar, ven conmigo a enfadar, que si tú quieres gozar, yo te pido de verdad. Agua nile, agua nile, may, may, agua nile, agua nile, may, may. La que goce todo el mundo, la salsa que traigo ahora Sin llenador y al momento, le bailan llegó la hora Agua-Venille, 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 Agua-Venille ¡Gracias! 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 Agua para Venezuela disco agüita yo cantaré sabroso muchísimas gracias el aplauso para ustedes por favor aplauso para Gustavo Gerardo maestro Pivo Márquez y su descarga criolla buenas noches buenas noches cómo están buenas noches no se oye no se oye cómo están bueno nosotros súper contento de estar aquí en esta edición de Venezuela disco del 2013 de estar aquí en en esta edición decidimos hoy al final normalmente nos vamos a presentar con uno de los proyectos el proyecto la salsa pero ayer que estuve viendo lo que hizo José Alejandro Delgado y todo lo bonito que está pasando de lo que está sucediendo aquí decidimos como hacer una combinación de lo que yo hago con el jazz la fusión y la salsa que las dos cosas son muy energéticas que básicamente es lo mismo es la música hecha en Venezuela es como nosotros vemos el arte y la cultura somos de impacto, de fuerza, de choque y así que yo quiero que entre todos le demos un fuerte aplauso al Sandy por este gran evento que está realizando pensando en el talento nacional pensando en nuestros artistas pensando en nuestros productores pensando en nuestros maestros y pensando en el público que primeramente es lo que importa entonces bueno nosotros empezamos con un tema primero fue un performance que yo llamo mi vida es un poema sin la persicola eso que yo toque ahí se llama así mi vida es mucho más feliz sin la persicola después de ese tema que es el performance de Pío Márquez hicimos un tema que es un estándar de jazz que se llama Footprints con dos grandes maestros que forman parte del tinglado de Pío Márquez en el jazz que es Hugo Olivero donde está el maestro Hugo Olivero en el saxofón un aplauso para Hugo Olivero en el saxofón y el profesor Francisco Sant'Angelo Pancho en el piano maestro Pancho tremendo pianista que a su vez está compartiendo con todos nosotros lo de las descargas pilingos en el piano y ahorita voy a ir presentando a cada uno vamos a seguir con la fiesta Alain Alain Henry pero Alain está Alain está en la banda o sea que yo lo voy a presentar después él es más caro porque toca siete veces no mentira Alain Henry de Francia que está con nosotros un aplauso para Alain que también forma parte y forma parte del tinglado pero él sigue en la salsa después él se queda seguimos con la rumba y vamos a seguir hablando creo que estamos en directo con te ves y aplaudimos el apoyo que nos están dando todos los medios a este a este evento tan importante seguimos con la fiesta ¡Ajá! ¡Se van a bailar! ¡Ajá! 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 Música Ven conmigo a vacilar, ven conmigo de hechicera O ella que me iba a que contigo fue vivir en un suplicio Pregúntaselo a mi pana, el sonero que inmadurició Vengo a vacilar conmigo, ven conmigo bailador Que cantaría esa redira derrochando su sabón Sonero, 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 son con mi tumba callejero Ahora te estoy cantando con mi verso que es sincero Yo te doy sin tierra, que te miras que empezamos en la noche a cada la mañana Yo te doy sin tierra, te digo que vacilo Ha llegado a San Isabel vacilando en su trombón ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias. Y va a salir un nuevo disco que se llama Tamborero, donde tiene ocho excelentes temas. Es lo nuevo de la descarga y queremos compartir con ustedes el tema que estamos promocionando. Se llama Tamborero, letra de Pedro Linares, música de su servidor Pivo Márquez. Espero que les guste. Tamborero Confección Con frisacétero Aferta por la cosecha Cuero madero y cancela Necesario cortar rincos a mi pezón En su trazo al descanso Jaleí al deseo cuero Los tamboreros quieren salvar de guerreros Tu fusiles el tambor Pal que más y pal que menos Pal que menos Agua Agua Suena el tambor, suena a cantos mi tamborero Suena mi tambor Bueno que suene y se escuche mi tambor Suena mi tambor Como quiera la descarga, como quiera la descarga, como quiera me la gozo, pero que te va mi marito tan sabroso. Sonero del 23 de enero, oye mírate los traigo con mi tumba callero, escucha todo lo que traigo con repítete los cueros. Ahora la rumba se ha puesto hueguena, con la salsa cabenciosa que me corre por las venas. La rumba se ha puesto hueguena, con la salsa cabenciosa que me corre por las venas. La rumba se ha puesto hueguena, con la salsa cabenciosa que me corre por las venas. La rumba se ha puesto hueguena, con la salsa cabenciosa que me corre por las venas. La rumba se ha puesto hueguena, con la salsa cabenciosa que me corre por las venas. La rumba se ha puesto hueguena, con la salsa cabenciosa que me corre por las venas. La rumba se ha puesto hueguena, con la salsa cabenciosa que me corre por las venas. La rumba se ha puesto hueguena, con la salsa cabenciosa que me corre por las venas. La rumba se ha puesto hueguena, con la salsa cabenciosa que me corre por las venas. La rumba se ha puesto hueguena, con la salsa cabenciosa que me corre por las venas. La rumba se ha puesto hueguena, con la salsa cabenciosa que me corre por las venas. La rumba se ha puesto hueguena, con la salsa cabenciosa que me corre por las venas. Compañero de mucho tiempo, de La Gaita, Manuel Moreno. Un aplauso para Manuel Moreno y su trabajo de herencia. Tambor que suenen los cueros, tambor que suenen los cueros, tambor que suenen los cueros. Tambor que suenen los cueros, tambor que suenen los cueros, tambor que suenen los cueros. Tambor que suenen los cueros 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 Oye, que mira dónde están, ¿dónde están los terceros? En el ombro, en el ombro, en el ombro. ¡Oh, yeah! ¡Vete de mano, Manuel! ¡Vete de mano, Manuel! ¡Vete de mano, Manuel! ¡Aplausos! Ahora el profesor Johnny Bueno en la conga. ¡Vete de mano! ¡Puro melón! 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 del mundo. Hasta la próxima y que viva Venezuela disco.